Hola chicos, buen día. Hoy vamos a ver dentro del segmento de neonatología una patología bastante frecuente en recién nacidos pretérmino y que ha venido algunas preguntas en el examen de salud y en el ENAM y es la enterocolitis necrotizante. ¿Ok? Bueno, comenzamos con un caso clínico típico que es como les va a venir a ustedes en los exámenes y como probablemente van a encontrar en la práctica clínica. En este caso es un recién nacido pretérmino de 32 semanas, actualmente con un tiempo de vida de 8 días. Clínicamente se presenta con intolerancia oral, distensión abdominal y heces sanguinolentas. Es una característica bastante peculiar. Del enterocolitis necrotizante. Le solicitan una radiografía de abdomen y se encuentra una neumatosis intestinal, también típico del enterocolitis necrotizante, gas en vena porta y asas dilatadas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es una enterocolitis necrotizante por el antecedente de ser recién nacido pretérmino, por la clínica de intolerancia oral que puede manifestarse como vómitos, como residuo gástrico, la distensión abdominal y las heces sanguinolentas. Y que lo confirmamos con una radiografía de abdomen que nos muestra neumatosis intestinal. Este es el caso clínico típico. Es lo que ustedes van a encontrar en los exámenes de salud y enán y es lo que van a encontrar en la práctica clínica. Entonces, ahora vamos a dar un repaso de esta patología. Bueno, se define como un síndrome de necrosis intestinal aguda cuya etiología aún es desconocida y cuya patogenia o fisiopatología es bastante compleja y multifactorial. No tenemos datos nacionales. La mayoría de datos de epidemiología lo encontramos de otros países que realizan estudios aleatorizados, randomizados. Y de eso encontramos que la incidencia es aproximadamente 0,3 a 3 casos por cada 1,000 nacidos vivos. De todos los bebés en la unidad de cuidados intensivos, del 2 a 5% van a padecer una enterocolitis necrotizante. Y de todos ellos, 5 a 10%, o mejor dicho, dentro del grupo de los recién nacidos con muy bajo peso al nacer, 5 a 10% van a sufrir una enterocolitis necrotizante. Con una mayor incidencia en aquellos que reciben alimentos de forma precoz. 15% va a ser la incidencia en los recién nacidos alimentados. Y la mortalidad oscila entre 9 a 30% dependiendo del estadio y es mucho mayor en aquellos recién nacidos con peso extremadamente bajo al nacer. Bien, entonces como vemos hay determinados factores de riesgo para desarrollar una enterocolitis necrotizante. La etiología es desconocida, no se conoce qué la produce, pero sí podemos predecir qué recién nacidos van a desarrollarla. Ok, la prematuridad es uno de los factores más importantes. 90% de prematuros tienen riesgo de desarrollar una enterocolitis necrotizante. Con una edad gestacional media entre 30 a 32 semanas, generalmente estos pequeños son adecuados para la edad gestacional y tienen el antecedente en 90% de ellos haber recibido alimentación enteral, sobre todo fórmulas maternas. Ok, también se conoce como factor de riesgo el consumo de cocaína en la madre. Ok, el cual aumenta el riesgo en 2.5 veces, ¿no? Y esto está relacionado a la vasoconstricción esplácnica de la vasculatura intestinal y que produce por lo tanto hipoxia e isquemia, ¿no? Y el uso de bloqueadores H2 está demostrado. Es un factor de riesgo importante de enterocolitis necrotizante al incrementar el pH ácido, ¿no? Porque, perdón, al incrementar el pH gástrico, ¿no? Al pasar de un pH ácido a un pH más alcalino favorece el desarrollo de una enterocolitis necrotizante. Ok, entonces con esto podemos responder algunas preguntitas que tenemos por acá. Entre los factores que contribuyen al desarrollo de una enterocolitis necrotizante neonatal se encuentran, en la primera alternativa nos dicen el nacimiento postérmino, desde ahí ya anulamos esta alternativa, ¿no? Los pretérminos en 90% son los que tienen mayor riesgo, ¿ok? En la segunda alternativa me dicen el trauma quirúrgico por cesárea, que no tiene nada que ver, y el uso de esteroides. El uso de esteroides más bien se ha demostrado que es un factor protector, al igual como sucede en la enfermedad por membrana y alina, ¿ok? Y que va a favorecer la maduración pulmonar. Igualmente sucede acá, se ha visto que en aquellos recién nacidos pretérminos que reciben corticoesteroides previos, ayudan a favorecer la madurez intestinal y sería un factor protector, así es que eso tampoco no es la clave. La tercera, la asfixia, que va a producir eventos hipóxicos isquémicos a nivel intestinal. La prematurez, que es el principal factor de riesgo, y el cateterismo umbilical como un procedimiento invasivo, son factores que contribuyen a enterocolitis necrotizante, y esa sería la respuesta. La cuarta, que tal vez también incluye prematurez, como en una de sus alternativas, pero reflujo gastroesofágico y neumonía no tienen absolutamente nada que ver como factores. Bien, la fisiopatología es compleja, es una enfermedad multifactorial secundaria a una interacción compleja entre inmadurez intestinal, recordemos que estamos frente a un pretérmino, más lesión de la mucosa secundaria a diversos factores, eventos isquémicos como la asfixia, por ejemplo, el sustrato, la presencia de sustrato luminal, como el antecedente de haber sido alimentados con fórmulas, y las infecciones son factores que favorecen la lesión de la mucosa. Y asociado esto a una respuesta deficiente del paciente a la lesión por la inmadurez inmunológica también, todo ello predispone al desarrollo de la enterocolitis necrotizante, ¿ok? Dentro de la fisiopatología van a estar implicados mediadores inflamatorios, siendo el principal el factor activador de plaquetas, ¿ok? Las áreas afectadas con más frecuencia son el ilion terminal y el colon ascendente, y en anatomía patológica se ha visto que las lesiones son de necrosis, de inflamación y una reparación, ¿no? Que justamente va a dar lugar a las secuelas a largo plazo, como por ejemplo estenosis, ¿no? La reparación que consiste en la fibrosis prácticamente. Bueno, acá tenemos un cuadro donde podemos ver los factores que predisponen a una enterocolitis necrotizante y cómo se desarrolla toda la patología y la patogénesis. Bueno, vemos que los factores que influyen pueden ser la prematureza, la cabeza, infecciones, inestabilidad circulatoria, eventos hipóxicos isquémicos, factores luminales como la nutrición enteral y una dieta hipertónica. O sea, todo eso son eventos desencadenantes, ¿no? Eventos de riesgo, factores de riesgo. Entonces, todos ellos van a producir lesión a nivel de la mucosa, ¿ok? Si es que estos eventos sobrepasan a los procesos protectores, ¿no? Como por ejemplo la respuesta inmune, los procesos de reparación y los factores no inmunes como las musinas, ¿no? Si estos eventos desencadenantes sobrepasan a estos procesos protectivos de la mucosa, entonces eso va a dar lugar a congestión, edema y necrosis, que va a llevar a un síndrome de mala absorción, éstasis del contenido intraluminal, que va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano y que va a dar lugar a la liberación de mediadores vasculares, ¿no? Como hemos visto, el principal factor activador de plaquetas, el factor de necrosis tumoral, endotoxinas, traslocación bacteriana, o sea, todo un proceso inflamatorio severo que van a dar lugar a la neumatosis intestinal, ¿ok? Por otra parte, el mismo sobrecrecimiento bacteriano, así como estimula la producción de mediadores vasculares, también va a producir la formación de gas y eso también va a contribuir a la neumatosis intestinal, que puede dar lugar a inflamación, a peritonitis, perforación y posteriormente, si es que el recién nacido pasa estas fases, a un proceso de reparación con fibrosis y adhesiones, ¿ok? Bueno, y aquí es un dibujo de lo que hemos visto anteriormente en la fisiopatología de la enterocolitis necrotizante. Vemos que hay factores que predisponen a esta patología, incluidos factores genéticos, como los polimorfismos en el receptor tipo TOL, ¿ok? Y diversas características de la inmunidad, ¿no?, que dan lugar a una respuesta inflamatoria severa y que produce enterocolitis necrotizante, ¿no?, necrosis del intestino. Con este gráfico lo que queremos ver, cuáles son los principales agentes etiológicos de infección, de sobrecrecimiento bacteriano, que va a dar lugar a la translocación, a la neumatosis y a la peritonitis, ¿sí? Básicamente la cabeza lactobacillus y los gran negativos, o sea, todos aquellos que colonizan el tracto gastrointestinal, ¿ok? Bueno, la clínica. La clínica la podemos dividir en signos sistémicos y signos abdominales, ¿no? Nos basamos nosotros en los signos abdominales porque eso es lo que les van a venir en sus exámenes, ¿no? Pero también deben ver que en pacientes más graves, pues va a haber ya signos de toxicidad sistémica, ¿no? Como síndrome de distrés respiratorio, apnea, bradicardia, letargia, alteraciones de la regulación de la temperatura, shock, pobre, succión, una perfusión periférica disminuida, oliguria, acidosis y diátesis hemorrágica, como un CID, ¿no? Y los signos abdominales, que es los que les van a venir en sus preguntas de exámenes, lo fundamental son las heces sanguinolentas. Ustedes ven, pretérmino y que hace clínica de distensión abdominal, doloroso a la palpación, con heces sanguinolentas, eso es una enterocolitis necrotizante, ¿no? En neonatos sobre todo. Bueno, residuo gástrico, vómitos biliosos o hemáticos, hilio, ¿no? En el que hacen la distensión abdominal, eritema en pared abdominal, también se puede ver una masa persistentemente localizada o inclusive asitis, ¿ok? El curso de la enfermedad puede ser fulminante, rápidamente progresivo, con signos compatibles con necrosis intestinal y sepsis, o puede ser un curso lento o paroxístico con un hilio, una distensión abdominal e infección probable, ¿ok? Y aquí tenemos una imagen de un pequeño con una enterocolitis necrotizante, vemos un abdomen lustroso, distendido y con eritema periumbilical, ¿ok? Con ello podemos responder estas preguntas. Hijo pretérmino, ¿ok? El factor de riesgo de prematuridad, que es lo principal, de madre con una ruptura prematura de membranas, probablemente que dio lugar al parto pretérmino. Y este pequeño me dice que tiene signos de obstrucción, ¿cuáles son los signos de obstrucción? Distensión abdominal, hilio, o sea, disminución o ausencia de los ruidos hidroaéreos, ¿no? Y sangrado al defecar, ese sanguinolento. Hijo pretérmino con signos de obstrucción y sangrado al defecar, ¿cuál es el diagnóstico? Enterocolitis necrotizante. Ese es el caso clínico típico, ¿ok? Y no olvidarnos que otro factor de riesgo son los muy bajo peso al nacer y pesos extremadamente bajos al nacer, ¿no? Recuerden, muy bajo peso al nacer, menos de 1.500, extremadamente bajo, menos de 1.000, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, bueno, un neonato con bajo peso al nacer, no muy bajo, pero también está asociado, ¿no? En sí, los bajo pesos, muy bajo pesos y extremadamente bajos. Neonato de 1.700 con sufrimiento fetal, un evento hipóxico, ¿ok? Con episodios repetidos de apnea, favorece más la hipoxia, presenta vómitos, o sea, intolerancia oral y deposiciones sanguinolentas. En este caso no me dicen que es un pretérmino, pero me dan el dato de bajo peso, ¿ok? Bajo peso con un factor de riesgo de eventos hipóxicos, como sufrimiento fetal y apnea, con intolerancia oral y deposiciones sanguinolentas, el diagnóstico es una enterocolitis necrotizante. Aquí también me dan el dato, también con un recién nacido con bajo peso. Recién nacido de 1.600, con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea, es casi parecido al anterior, ¿no? Comienza el tercer día de vida con vómitos, distensión abdominal, deposiciones hemorrágicas. ¿Cuál es el diagnóstico? Una enterocolitis necrotizante. Bien, y a estos pacientes en los que clínicamente sospechamos en una enterocolitis necrotizante por los factores de riesgo y por la clínica, ¿qué exámenes auxiliares vamos a solicitar? Dentro de lo que es los exámenes de laboratorio, un hemograma, electrolitos y haga. ¿Qué vamos a buscar sobre todo en el hemograma? Trombocitopenia. En el haga, una acidosis metabólica persistente y en los electrolitos, una hiponatremia refractaria severa. Esa es la triada clásica de un enterocolitis necrotizante, ¿ok? Trombocitopenia, acidosis metabólica e hiponatremia. Por ahí que no ha venido en pregunta, pero podría venir, ¿ok? Plaquetas disminuidas, acidosis metabólica, sodio bajo, hiponatremia, ¿ok? También pedimos PCR, sobre todo para ir monitorizando tratamiento. Hemocultivos, ¿ok? Hemocultivos para poder definir más adelante nuestro tratamiento antibiótico. Inicialmente comenzamos de forma empírica y después ya recuerdo los resultados de los hemocultivos y antibiogramas, ¿sí? Y en heces podemos, bueno, en caso no sé, en caso tengamos la sospecha, pero no haya la evidencia de heces sanguinolentas, podemos pedir un tebenon en heces, ¿no? O sea, sangre en heces. Pero lo principal es la imaginología, ¿ok? Una radiografía abdominal en donde podemos encontrar cualquiera de estos signos. Edema de pared, asafija, masa, neumatosis intestinal, aire en venaporta o hepática, neumovile, neumoperitoneo o perforación intestinal. De todos, lo principal, lo más característico es la neumatosis intestinal y que lo vemos en la flecha inferior, ¿ok? Ven ahí como hay como un halo de aire, ¿ok? Eso es la neumatosis intestinal, ¿no? Ya el aire ya no está intraluminal, sino debido a que se está produciendo necrosis y perforación, ya el aire está en la capa muscular del intestino, ¿no? Y por eso se produce la neumatosis intestinal. Y en la flecha superior también vemos, sí, una imagen radiolúcida que corresponde a aire en venaporta, ¿ok? Entonces, lo principal en la imagenología, la neumatosis intestinal y aire en venaporta o hepática. Y aquí lo mismo, ¿no? En las flechas vemos neumatosis intestinal en la figura izquierda y en la derecha el aire en venaporta. Y con eso podemos responder esto. El lactante de 21 días de nacido, ¿aún es un neo? Sí, aún es un neo, hasta los 28 días, ¿sí? Antecedente de bajo peso al nacer, tiene un factor de riesgo, ¿no? Y tiene sangre en heces clínica y tiene neumatosis intestinal en la radiografía simple de abdomen. ¿Cuál es el diagnóstico? Neumatosis intestinal es patognomónico de una enterocolitis necrotizante. Bien, siempre es importante pensar también en otras cosas, o sea, hacer el diagnóstico diferencial. Un proceso de neumonía y sepsis me puede dar hilo intestinal, distensión abdominal, pero generalmente no hay heces sanguinolentas, no hay dolor a la palpación, ¿ok? Pensar en otras causas quirúrgicas, trastornos abdominales quirúrgicos, malrotación con obstrucción, malrotación con vólvulo del intestino delgado, invaginación, que también me produce heces sanguinolentas, ojo, perforación, pero no hay el antecedente de prematurez, ¿sí? Perforación gástrica, trombosis de vasos mesentéricos, generalmente recién cuando se hace la parotomía exploradora se puede distinguir qué entidad fue. Enterocolitis infecciosas, ¿no?, que generalmente cursan clínicamente con diarreas, metabolopatías hereditarias, un poco más infrecuentes. Colitis alérgicas graves, donde el bebé generalmente tiene buen aspecto y las radiografías y laboratorios son normales, o una intolerancia alimentaria, ¿ok? Siempre pensar en alternativas a nuestro diagnóstico. Bueno, esto es lo mismo. Y otra cosa importante es el estadiaje. Les pueden por ahí preguntar, ¿ok? El estadiaje son 1, 2 y 3, según la clasificación de Bell. El estadio 1 es la enterocolitis necrotizante sospechada. ¿Qué quiere decir? Que hay clínica, ¿no? Puede haber distensión abdominal, hilo, intolerancia oral, las heces sanguinolentas, pero cuando solicitamos una radiografía de abdomen, no hay neumatosis, no hay aire en Benaporto, o sea, la radiografía no es diagnóstica, ¿no? Pero tiene el antecedente de ser prematuro, de haber recibido fórmula, de tener bajo peso, muy bajo peso, ¿ok? Tiene la clínica, pero no la radiografía. Entonces, tengo una alta sospecha, de ahí que el grado o el estadio 1 es la enterocolitis necrotizante sospechada. El estadio 2 ya es una enterocolitis necrotizante definitiva. Tengo la clínica y además también tengo la evidencia radiológica, o sea, tengo neumatosis intestinal. Y esta, a su vez, se puede dividir en dos, el estadio 2A y el estadio 2B. El estadio 2A es una enterocolitis necrotizante leve y el estadio 2B es una enterocolitis necrotizante moderada con toxicidad sistémica. O sea, ahí aparecen los signos sistémicos que vimos inicialmente en manifestaciones clínicas, ¿ok? Industrias respiratorio, shock, hipoperfusión, en fin, ¿ok? Y el estadio 3 ya es una enterocolitis necrotizante avanzada, donde hay clínica, hay evidencia radiológica y además el paciente ya está críticamente enfermo, ¿ok? A su vez, este puede dividirse en 3A y 3B, al igual que el estadio 2. El 3A es con perforación intestinal inminente y el 3B ya es una perforación intestinal demostrada. O sea, por ejemplo, en la radiografía de abdomen no solo hay neumatosis intestinal, sino hay neumoperitoneo, ¿no? O sea, evidenciamos una imagen radiolúcida debajo del diafragma, ¿ok? Esos son los estadios de Bell que podría venir. Y esto es para que lo lean con más tranquilidad en casa, los estadios de Bell modificados, ¿no? Bueno, donde van agregando cositas, ¿no? Ya sea en los signos radiográficos o en los signos abdominales, ¿ok? Eso ya lo lean con más tranquilidad. Lo principal es que se sepan el estadiaje de Bell. Bueno, y aquí una imagen donde la flecha me está señalando un área de necrosis en el contexto de una enterocolitis necrotizante. Bueno, ¿cómo es el manejo de estos pacientes? Hay un manejo a corto plazo y un manejo a largo plazo, ¿ok? El manejo a corto plazo incluye evaluación de la función respiratoria, ¿no? Suplemento de oxígeno si lo requiere, ventilación mecánica si la requiere, ¿ok? Manejo de la función cardiovascular, ¿no? Si es que el paciente está en hipoperfusión, en shock, volumen, dopamina, ¿no? O sea, indotrópicos, colocación de cateter venoso central, ¿no? La función metabólica, o sea, corregir la acidosis metabólica que dijimos que es parte de la triada, ¿no? Inicialmente con volumen y en casos muy graves ya se puede ser necesario usar bicarbonato. La nutrición. Todo paciente con enterocolitis necrotizante tiene que estar en NPO, o sea, nada por la boca, ¿ok? Nada por vía oral. Hay que descomprimir ese abdomen colocando una sonda orogástrica o nasogástrica. Generalmente en los bebés es orogástrica, ¿ok? Y debe de recibir de forma pronta nutrición parenteral total por vía periférica, asegurándonos un aporte calórico de 90 a 110 calorías por kilo día, ¿ok? Inicialmente puede ser por vía periférica hasta que podamos tener una vía central, ¿no? Un cateter venoso central y generalmente se espera la colocación del cateter venoso central hasta tener los resultados de los hemocultivos que deben ser negativos. Si no, estamos colocando un dispositivo que va a ser un foco para que puedan ahí anclarse las bacterias, ¿ok? El tratamiento antibiótico que tiene que ser de amplio espectro, como una sepsis, ampi-magenta, pero adicionamos para anaerobios, clindamicina, ¿ok? Otras revisiones también sugieren el uso de piperacilina, tozobactam, pero generalmente usamos el primer esquema, ampicilina, gentamicina y clinda, por un tiempo de 14 días, ¿ok? Hay que recordar que solo de 10 a 14, perdón, solo 10 a 40% de los hemocultivos van a ser positivos. Generalmente va a haber un grupo que van a resultar con hemocultivos negativos, ¿ok? El manejo a corto plazo también incluye lo que es el manejo hematológico. Debemos mantener un hematocrito más de 35% si es que requiere transfusión, entonces hay que hacer transfusión. Hay que solicitar un perfil de coagulación, plaquetas, ¿no? O sea, perfil de coagulación para ver tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, fibrinógeno para descartar que no esté haciendo un CID, una coagulación intravascular diseminada. En función renal hay que monitorizar la diuresis, ¿ok? Diuresis horaria, entonces estos pacientes tendrán que estar con una, probablemente con una sonda, ¿ok? La función neurológica hay que descartar que no nos haga una MEC o una hemorragia intraventricular, ¿ok? Y la función gastrointestinal hay que hacer radiografías de abdomen seriadas, ¿no? Cada 6 o cada 8 horas, sobre todo los primeros 2 a 3 días, sobre todo en aquellos pacientes que están en estadios 1 o 2 para ir monitorizando que no nos hagan perforación, ¿ok? Un neumoperitoneo. Y bueno, y el soporte familiar, la parte psicológica a los familiares por la alta mortalidad y en caso no fallezcan la alta morbilidad que tiene esta enfermedad. Bueno, ese es el manejo médico, pero el manejo quirúrgico, ¿no? Obviamente si estamos en estadio 3B, que es la perforación, ya, o sea, se perforó ese bebé, hay que hacer la consulta temprana. Cuando ya tenemos al paciente en estadio 2, 2, 2B, ya hay que ir haciendo la interconsulta al cirujano o pediatra para que al menos conozca al paciente, porque definitivamente la única indicación quirúrgica es la perforación. El paciente que se perfora es que recién los cirujanos ingresan a hacer resección. En caso de las, hay áreas necróticas, la anastomosis es rara, generalmente se hace ostomía, ¿ok? Y el manejo es resección y ostomía, ¿ok? Bien. Bueno, ese es el manejo quirúrgico. Acá tenemos un cuadro del criterio diagnóstico y de tratamiento para enterocolitis necrotizante. También según los estadios de Bell, vemos cuál es el tratamiento que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, una enterocolitis necrotizante sospechada, ¿no? Es, el manejo es observación clínica cercana, ¿no? Para ver si es que el bebé se distiende más, si es que sigue intolerante, ¿ok? Y por ejemplo, más abajo, en la enterocolitis necrotizante quirúrgica, ¿no? Si hay, si ya se perforó, eso es la parotomía exploratoria. Con resección, en caso sea necesario. Pero si el paciente está muy hemodinámicamente inestable, con trastorno de la coagulación y no puede entrarse a la operación, es simplemente una paracentesis, colocación de un drenaje, ¿ok? Entonces, eso también lo pueden leer con tranquilidad, sobre todo para su práctica clínica, porque es poco probable que les ven en el examen. Bueno, el manejo a largo plazo, reintroducir la comida, dos semanas post tratamiento, ¿ok? Se va probando, clampando la sonda y si el bebé tolera sus propias secreciones, se va comenzando con la nutrición, que no se hace con fórmula, sino con leche materna, ¿ok? Y pues en aquellos que vayan a ser tributarios de cirugía, se hace un examen radiológico, un colon con contraste para descartar estenosis, ¿no? O sea, para estos pacientes que ya fueron operados, a los que se les hizo resección del segmento necrótico y se dejó una ostomía, porque obviamente si lo anastomosan en ese momento, por el proceso inflamatorio, por el proceso infeccioso, hace de licencia, ¿no? Entonces, por eso se hace la ostomía, pasan unos meses y antes de volver a hacer la reanastomosis de los segmentos, se hace un colon con contraste para ver si es que hay áreas estenóticas y pues también hay que hacer resección. Hay que tener en cuenta que 4% de pacientes con enterocolitis necrotizante hacen un nuevo episodio, o sea, hay un 4% de recurrencia. Bien, el pronóstico va a depender del estadiaje, obviamente, ¿no? El 2B y el 3 tienen una mayor mortalidad, más de 50% de mortalidad, por eso es el soporte familiar importante en el manejo médico. En aquellos que sobreviven hay retraso del crecimiento, sobre todo del perímetro cefálico y un desarrollo neurológico alterado. Puede haber hepatopatía, sobre todo en aquellos que han recibido nutrición parentera al total, raquitismo, retraso del desarrollo, insuficiencia respiratoria o infecciones. Un síndrome de intestino corto, sobre todo en aquellos que han sido tributarios de resecciones de amplios segmentos, ¿no? Se da en 10 a 20% de estos bebés que fueron sometidos a cirugía. Algunos quedan con síndrome de mala absorción, diarreas crónicas, fístulas entéricas, otros con estenosis, un 25 a 35%, sobre todo de colon. O sea, como vemos, es una enfermedad bastante terrible, ¿ok? Y por ello que la prevención es lo fundamental, ¿ok? La prevención es lo más importante, ¿no? Más que tratar, prevenir. Y dentro de toda la prevención, estamos orientados a la prevención del parto prematuro, porque hemos visto que es el principal factor de riesgo. Ser prematuro es factor de riesgo ya de por sí para una enterocolitis necrotizante. Entonces, donde debemos estar orientados es a prevenir las causas de parto pretérmino, infecciones, RPM, preeclampsias, en fin, ¿ok? En todo caso, inducción de la maduración gastrointestinal, así como hacemos de la pulmonar con corticoesteroides. Y si es que estos pretérminos inician la alimentación precoz, que sea con leche humana, ¿ok? Lactancia materna exclusiva. Algunos estudios han revisado probióticos. Se ha visto en algunos estudios que hay menor incidencia de enterocolitis necrotizante. Los probióticos que se han utilizado han sido aquellos donde estaba presente el lactobacillus, Gg, Bifidobacterium breve, Saccharomyces boulardii, lactobacillus acidophilus, pero de todos modos requieren mayores estudios, ¿sí? Y la optimización de la alimentación enteral, ¿ok? Un incremento rápido de vía oral hace mayor riesgo de nec. La suspensión completa de la vía oral nos va a dar lugar a un mayor uso de nutrición parenteral total y eso a su vez nos va a producir atrofia intestinal, permeabilidad, inflamación y sepsis tardía. Y el retraso en la vía oral también tiene mayor severidad en nec. O sea, esta diapositiva es para que ustedes sepan que el manejo nutricional debe ser algo bastante fino, requiere mucha experiencia, ¿ok? Ni incrementos muy rápidos ni retrasar el inicio de la vía oral, ¿ok? A eso se refiere esta diapositiva. Y aquí tenemos algunas medidas para prevenir enterocolitis necrotizante. Aquellas que se han visto que tienen evidencia y eficacia de seguridad la lactancia materna exclusiva. Si bien se ha visto que todo bebé pretérmido que toma lactancia materna exclusiva no va a tener enterocolitis necrotizante, no. No hay esa asociación, pero sí se ha visto que disminuye de forma considerable el riesgo, ¿ok? Y así esto también lo pueden revisar en casa, el uso de probióticos, ¿ok? De factores de crecimiento, prebióticos, en fin. ¿Ok? Recalco en la leche materna porque ha venido en algunas preguntas, ¿no? Sobre enterocolitis necrotizante, ¿no? Me dicen, ¿es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso? Ya hemos visto que es muy grave. Alta mortalidad, alta morbilidad, las secuelas son terribles. Entonces, definitivamente es la patología gastrointestinal más grave del recién nacido pretérmino, del recién nacido de bajo peso. Obviamente bajo peso, muy bajo peso y extremadamente bajo peso. Se produce por la sobreinfección intestinal del streptococos neumonía. Y hemos visto que streptococos neumonía no es predominante en la flora gastrointestinal. Son los gran negativos, ¿ok? Así es que es falsa. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Trombocitosis es incremento de plaquetas. Y hemos visto que la triada es trombocitopenia, acidosis metabólica e hiponatremia. Así es que lo que se asocia es a trombocitopenia. Se acompaña de asitis, de rame pleural, de rame pericárdico. No hace una poliserocitis, ¿ok? A lo más hace asitis, sobre todo en los estadios 3A, 3B. Pero no derrame pleural ni derrame pericárdico. Aquí la respuesta correcta es que en estudios experimentales se ha visto que puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Más que ser prevenida, la alimentación neonatal con leche materna disminuye considerablemente el riesgo de una enterocolitis necrotizante. Esa fue salud 2002 y en salud 2008 preguntaron casi lo mismo, ¿ok? Entonces, digamos que eso es lo más importante que deben de recordar de este tema. Sobre todo, lo que como han visto, la tendencia de las preguntas es al caso clínico típico. El recién nacido pretérmino, el recién nacido de bajo peso o muy bajo peso, que hace clínica de distensión abdominal, hilio, eses sanguinolentas y que a la radiografía de abdomen se observa neumatosis intestinal o aire en vena porta. Ese es el caso clínico típico y eso es lo que más les van a preguntar, ¿ok? Entonces, eso es lo que deben de conocer de cajón. Y por ahí el papel de la leche materna en la prevención del enterocolitis necrotizante, ¿ok? Por ahí se ponen un poco más malos, sobre todo para los chicos en NAN, el estadiaje, ¿ok? Bien, chicos, entonces espero que haya quedado claro el tema. Ya saben que cualquier pregunta al correo o a través del campus virtual. Gracias.